¿Qué es el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín? ¿Qué es el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín? En mi caso, mi tesis se centra en el armado de plataformas nanostructuradas para la detección temprana de Alzheimer. En esta estancia de tres meses, acá en Stuttgart, estoy empezando a armar esas plataformas mediante la técnica de nanolitografía micelar, para la detección mediante electroquímica, así como también la detección óptica de ciertos targets moleculares que son específicos para la enfermedad de Alzheimer. ¡Gracias!